Música Realmente una fecha llena de sentimientos con la emoción de ser salteño, de amar este poncho, de amar esta ciudad Y realmente poder disfrutar de esto, homenajear a nuestro general No es un día de tristeza, si bien es cierto es el luto porque muere nuestro general, celebramos su vida Así que es una celebración como lo es la Pascua de Resurrección o como tantas otras fiestas Nosotros dentro de las efemérides argentinas siempre festejamos a nuestros próceres o a quienes homenajeamos el día de la muerte Bueno, acá al general también, pero lo festejamos porque vivió Falta poco para que los salteños y los argentinos conmemoremos los 200 años del fallecimiento del general ¿Cómo nos tenemos que preparar para ese momento? Bueno, nosotros gracias a Dios y a la gestión de algunos políticos, quiero resaltar en esto la figura del doctor Pablo Kossiner Que logró, presentó el proyecto que se aprobó, hay otros proyectos que se presentaron anteriormente pero fracasaron en la legislatura Bueno, este se aprobó y se logró que se lo nombre a Güemes como héroe nacional a la altura de San Martín y de Belgrano Es el puntapié inicial, es la primera batalla importante de la vida de nuestros güemesianos que ganamos en esta parte de paz A partir de esto inicia una tarea ardua, poder lograr el reconocimiento del general fue la primera Ahora hay que hacer que se estudien todas las currículas nacionales Ganamos de firmar la semana pasada conjuntamente con el Instituto Güemesiano y el Ministerio de Educación de la provincia Un convenio para crear materiales, para dar clases Lo mismo que venimos haciendo hace muchos años pero ya haciéndolo en forma oficial En conjunto con el Ministerio de Educación, es el primero del país Recordemos que no está dentro de la currícula de estudio del país En Salta se estudiaba en la cartilla de cuarto grado algún fragmento que hacía referencia a Güemes No la vida del general Entonces bueno, ahora queremos desarrollar esos textos que desgraciadamente no existen hasta el día de hoy Así que bueno, es desarrollar eso, desarrollar un material de estudio para la escuela primaria y secundaria Y es para todo el país, así que Güemes se puede estudiar todo el año ¿Por qué Güemes todavía nos despierta orgullo, nos despierta honor? ¿Por qué lo queremos tanto al general? Bueno, esto tiene una lógica Hablar de Güemes es hablar de su moral, es hablar de su hombría de bien Yo siempre digo que Güemes casualmente fue un hombre de guerra Pero si su legado como hombre de guerra fue importantísimo Mucho más lo es como hombre de paz Hay muchas leyes, muchas formulaciones de leyes que hasta el día de hoy se siguen discutiendo Se siguen aprobando, que las planteó Güemes en aquel momento Entonces la ley de fueros gauchos es el mejor ejemplo que existe de esto Si uno analiza hace casi 200 años Era una ley completamente innovadora Donde hablaba de derechos hereditarios De que el gaucho que salía a pelear, que era un ejército miliciano Que salía a pelear tenía su reconocimiento Tenía el pastaje, el pastoreo gratis para sus animales Y una serie de beneficios que no tenían otros ciudadanos Pero porque estaban sirviendo a la patria Así que bueno, recordemos que el ejército de Güemes en ese momento Con 6.000 hombres era uno de los más grandes del mundo Así que realmente y siendo un ejército que no era de línea Mucho más difícil todavía Francisco, ya para finalizar ¿Qué mensaje se le puede compartir a los salteños y a todos los argentinos De cara a este 17 de junio? Bueno, yo creo que acá hay una cuestión que tenemos que entender todo Y es para honrar a todos nuestros próceres Nosotros tenemos que tener en cuenta que Si estos hombres pudieron dar su vida Dedicarle su vida, renunciar a todo Y pelear bajo la adversidad que tuvieron ellos Para lograr esto que nosotros tenemos desde el día que nacimos Que es nuestro querido Estado argentino Nosotros tenemos que honrarlo trabajando Tenemos que honrarlo con la conducta de hombría de bien Y dejar de estar dividiéndonos con distintos tipos de argentinos Si bien es cierto que uno puede tener algún pensamiento distinto a otro La discusión tiene que ser desde un aspecto amigable No desde una pelea Cuando hablamos de discutir es disentir nada más pero en la palabra A la hora de pensar y tomar posturas no hacen falta los insultos Decir que quiero una huelga para tener derecho al trabajo Cortar una calle para poder tener derecho a transitar O que quiero aprobar la pena de muerte porque quiero aprobar el derecho a la vida Creo que estamos contradiciéndonos permanentemente en los mismos discursos Tendríamos que pensar un poco más las cosas antes de decirlas Y buscar la coherencia ante todo